La república acabó con el tráfico de barras letales en este sistema. Se ofrecían reducciones de condena a cambio de información. Grof Haug me limpió. ¿Sigue alguno de esos traficantes vivo? Bendix Fust, actualmente preso en Oobo IV. Comprobando estado. También le busca al Lorde Lampasevuelto en Malastare. La recompensa es de 50.000. Recibiendo transmisión. Se informa de un motín en Oobo IV. Se ha perdido el contacto con la prisión. Vaya. Parece que Jango Fett sigue metido en el ajo. ¿Está a salvo el preso en la bodega? Bien atado y sedado. Esto es tecnología punta comparada con esa reliquia. Nunca he visto una nave parecida. ¿Cómo se llama? Es una fire spray de persecución especial. Uno de los seis prototipos que se fabricaron en la prisión. Ahora es el último. ¿No lo buscarán las autoridades penitenciarias? He desactivado su transponder. Pensarán que ha sido destruido con el resto. Estamos a salvo. ¿Listos para saltar a la velocidad de la luz? Veamos lo que es capaz de hacer. ¿Y ahora qué? ¿Entregamos a Fust y nos partimos la recompensa? No. Entrega tú sola a Fust. Yo tengo otros planes. Vaya. Así que tienes otro trabajo, ¿eh? Escucha. Si quieres ayuda, será mejor que me incluyas. Tienes suerte de que no te mate. Te permito que vengas conmigo porque podría ser de utilidad. Haz lo que te digo y tal vez haya algo para ti. Supongo que tienes un plan. Envíale una transmisión a Sevolto. Te dejará aterrizar. Buscarán la nave. Así que me soltarás en las junglas a las afueras del complejo. Desde ahí me abriré camino por el cañón. Intenta que te inviten a quedarte. Usmea y busca un lugar por donde pueda cruzar. Te quitarán las armas, así que te cubriré desde el acantilado. ¿Cómo sabes que Sevolto querrá que me quede después de entregar a Fust? Porque serás un encanto. El barranco te llevará directamente al acantilado que cruzó el complejo de la secundación. Ten cuidado. Los guardias patrullan la congla y también hay criaturas asquerosas meloteando por allí. Supongo que algunos de esos guardias también valdrán algo. Cierto. Te mando sus caretos para que les eches un vistazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apone! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SF! ¡Hey, ¿qué pasa!? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Dale sumeretido! Aún no estoy en posición, tengo que subir la ladera del acantilado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, ¿qué pasa? Hey, hey. Hey, hey. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quieta, ¿donde estás?! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Intenta no perderme! ¡Alla voy! ¡Buen disparo! ¡Eso le habrá dolido! Ahora entiendo lo de tu reputación. Buen disparo. Por unos instantes pensé que ibas a darme a mí. No te preocupes. Sigue siendo más útil, viva. Muchas gracias. ¿No va siendo hora de que me digas qué o a quién buscas? Sepolto tiene una fábrica de barras letales. Puede que bajo tierra. Tengo que entrar. Los guardias se llevaron a Bendix por un pasaje secreto de la Sala del Trono. Tal vez entre por ahí. Subiremos al palacio de la misma forma en que bajaste. ¿Por qué no me das el rifle de previsión y te devuelvo el favor? Ten cuidado con eso. Confía en mí. Vale. ¡Yo lo rechazaré aquí! ¡Vaya lo lezco! ¡Suscríbete! 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 Puedo seguirte a no ser que encuentres los controles del puente. Hay un panel de control para el elevador en la cima de su cantilada. No puedes seguir hasta ahí y se encuentran los controles del elevador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo diablos hago para llegar hasta allí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Va la 他ia del expediente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Harás lo que te digo. Ya te gustaría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te muevas! ¡Ahí es justo! ¡Losbродos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡素críbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No chau! ¡Gracias! 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 Esa nave debe haber transportado la carga letal del bando. Si accedo al cuaderno de Bitácora sabré de dónde ha venido. Parece una nave esclavista. Si, ya lo sé. No hay cuaderno, pero la instrumentación está en jutes Zam, dirige la nave hacia el extremo del complejo Zam, ¿dónde estás? Veo que sigues de caza, Jango Y tú me sigues dejando todo el trabajo Siempre lo pillabas rápido, pero no has aprendido Solo uno de nosotros tendrá la recompensa La recompensa de Bosa será... mía Por encima de mi cadáver Has hablado como un Mandalorian Si el imbécil de Jester siguiera vivo, estaría orgulloso No era un imbécil Lo mataron por tu culpa Por eso fuiste desterrado No te merecías el privilegio de estar al mando Cuando me fui, fuiste tú quien llevó a los Mandalorians a su muerte Nos traicionaron Con los Jedi, o es hoy Qué pena no haber estado para verlo Pues baja aquí, te lo contaré con calma ¿Con qué otro duelo, eh? Estás empezando a morir, Jango Toma esto Eres la vergüenza de los Mandalorians Esto te va a doler mucho más que a mí Puede que esto te pique Eres bastante rápido ¿Podrás correr más que esto? Puedes correr, pero no esconderte ¿Tú te vamos a achtar? ¡Gracias!